¡Ja, ja, ja! Esto es... Esto es... Ringo el sabor Oye, que sabor ¿Cómo dice? Desde la ciudad de Santiago, California Para toda la banda De Facebook Hoy te veo arreglada Hoy que ya no queda nada ¡Police! DJ Rowan ¡Al cien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!